Está con ellos, lo que sí es cierto, el problema que se tiene no únicamente con las prepas populares, sino con todos, es la cuestión del presupuesto de ejercer en el 2013. Y pues mientras no se apruebe, mientras no se analice, pues no podemos dar una respuesta. Entonces estamos en eso. ¿Pero hay disponibilidad por parte de ustedes? Claro que sí, nosotros estamos en la mejor disposición. Entre más recursos haya para cada uno de los niveles, pues mejor tendremos un mejor nivel académico. ¿De cuánto estamos hablando de este presupuesto? En términos globales, se habla, en este 2012 se ejercieron 12 mil millones de pesos. Y en esta hay una propuesta global de 14 mil. ¿Va a afectar lo que propuso Peña Nieto en reducir 50 millones de pesos, 500 millones de pesos, 5 mil millones de pesos para Guerrero? A ver, si se le está apostando a que México a través de la educación tiene que mejorar, para mí sería incongruencia, para mí, es que queremos apostar a la educación y estamos reduciendo el presupuesto. Al contrario, tenemos que incrementarle mucho más. Si le apostamos a la educación, hay que inventarle mucho más el presupuesto. Pero en fin, esperemos. Y ahorita vamos a atender a los preparatorios populares y en su momento vamos a ver qué se dice. Vemos que está atendiendo una prepa muy popular del puerto de Acapulco, de la venta. Ahorita llegaron los maestros. Pues sí, lo que pasa es que no estamos atendiendo, sino estamos atendiendo a varias preparatorias. Sí, en esta comisión acompaña el presidente de la comisión de gobierno, el diputado Bernardo. Vamos por allá. Diputado, ¿cuál sería el mensaje que mandaría? El mensaje que mandaría a los maestros. A los maestros, pues no. Que se sienten desesperados, que no dan el sí o no todavía de esta propuesta. Lo que sí es cierto, pues hay desesperación porque todavía no se sabe si va a haber o no incremento al presupuesto o al gasto del 2013. Cuando ya se tenga una respuesta favorable o desfavorable, que no puede ser menos de lo que se ejerció en este 2012, de entrada. Una pregunta, diputado. Hay regidores que son maestros, inclusive algunos síndicos. ¿El Congreso tiene facultad de autorizar el permiso o es personal de la Secretaría de Educación Guerrero que se los extiende? Porque ellos están, sin desvengar el sueldo, están como regidores y no están en los salones. Viene la petición de cada uno de los compañeros maestros de solicitar al Congreso de que se le permita. Se le permita estar en la dualidad de función. En el caso de los síndicos, por la responsabilidad que tienen, es difícil que se autorice. Es como en el caso de los presidentes municipales, en el caso de nosotros los diputados. Pues yo soy maestro, yo desde mayo tengo permiso, ¿no? Entonces automáticamente no podría. Y además por ética profesional, no es ético el que yo esté cobrando ya y esté cobrando acá. ¿No cobra usted en la Secretaría de Educación Guerrero? No, yo no, señor. Desde mayo. ¿Tiene licencia o permiso? Licencia, tenemos licencia. Entonces los regidores no deben estar cobrando. En el caso de los regidores, ahí se pudiera ser un poco más flexible porque así lo contempla la ley orgánica o el legislativo del Estado, ¿no? Donde si el maestro que es regidor tiene doble trabajo, doble plaza, puede estar en condiciones de solicitar licencia en uno y atender la regidura en el tiempo quebrado. Está dentro de sus planes el proponer que se reforme o que se actualice este decreto que se tiene por ley para que secretarios de primer nivel o directores de área a nivel estatal o funcionarios, en este caso como regidores, pues no puedan tener ese doble sueldo o esa doble función que muchos no ejercen. Yo les decía, no es ético. En mi caso yo me pongo de ejemplo. Yo soy maestro, yo tengo licencia desde el primero de mayo. Empezamos con esto. Ahorita tengo que prorrogar porque no podemos estar en los galados. Oiga, usted como exsecretario del sindicato de la sección 14, ¿cuántos maestros no están en aulas? ¿Están comisionados en el sindicato? No, no sabría darle ese dato en concreto. No, no sabría darle ese dato. Pero me lo dejan de tarea. ¿Un más o menos? Ojalá que para la próxima... No, ¿para qué lo voy a engañar? Eso de un más o menos se presta para otras situaciones y no sería una respuesta ética. ¿Qué estaría un profe diputado? Me regalan su nombre y cargo para que quieras. Víctor Salinas Salas, diputado local, distrito 8. Gracias. Y amigo de la...